Tras su oxigenación, la Tierra se parecía más a como es hoy. Pero antes de convertirse en el planeta que conocemos, sufriría un nuevo ciclo de cataclismos. En los siguientes mil millones de años, los movimientos sísmicos desgarrarían la corteza y la vida, que aún comenzaba a dejar su impronta, afrontaría su mayor desafío hasta entonces. Hace 1.500 millones de años, el planeta Tierra tenía casi 3.000 millones de años. Por primera vez en su historia, comenzaba a aparecerse al planeta que conocemos. La aparición del oxígeno había tenido los océanos de azul y los continentes habían crecido hasta cubrir casi la cuarta parte de la superficie. Pero su expansión no había acabado. Bajo los océanos, se desataban fuerzas que cambiarían su posición. Imperceptiblemente, los continentes se movían. Mark McMenamin es experto en tecnología de placas, el estudio del movimiento de los continentes. Hasta los años 60, era una ciencia revolucionaria. En el siglo XIX y a principios del XX, todos estaban convencidos de que los continentes permanecían quietos. La geología era algo local y los continentes se mantenían en su sitio. Pero esta noción afrontaba cada vez más problemas. Uno de los grandes misterios era la situación de ciertos fósiles. Estos trilobites que tengo a mi izquierda pertenecen al género Paradoxides. El Paradoxides era realmente una paradoja, una criatura de agua dulce con una distribución curiosa. Este trilobite se encuentra en la región este de Norteamérica. Y también en Gran Bretaña, al otro lado del Atlántico. Los Paradoxides de Agua Dulce no podían haber cruzado el inmenso océano salado. Y no eran los únicos fósiles con una extraña distribución intercontinental. Los geólogos no encontraban ninguna explicación. En 1912 surgió de Groenlandia una teoría revolucionaria que establecería los principios de la tectónica de Blacas y haría tambalear los cimientos de las ciencias de la Tierra. Un meteorólogo alemán planteó esta nueva teoría. Alfred Beckner había pasado la mayor parte de su carrera investigando los fenómenos atmosféricos en los helados yermos de Groenlandia. Pero siempre le había fascinado la paradoja geológica de los fósiles. Afirmó audazmente que tenían la respuesta ante sí. Desde que existen mapas precisos, los niños y mucha otra gente siempre dicen que la costa este de Sudamérica y la costa oeste de África encajan. En los círculos científicos, esto siempre se había considerado una simple coincidencia sin sentido. A muchos niños se les ha dicho que se equivocaban. Beckner afirmó que los continentes sí habían estado unidos y que desde entonces se habían ido separando. Sus investigaciones en Groenlandia lo convencieron de que era deriva continental. Era posible. Creo que se inspiró en algún fenómeno meteorológico. Quizá vio romperse algún témpano de hielo y extrapoló el fenómeno a la parte rocosa del planeta. Pero pocos geólogos podían aceptar las teorías revolucionarias de un simple meteorólogo. Rechazaron por completo lo que Beckner afirmaba. Parecía imposible conseguir empujar un continente gigantesco por el suelo oceánico hasta la otra mitad del globo. Beckner luchó toda su vida por conseguir pruebas de su teoría. Pero su valiente empeño llegaría a costarle la vida. En 1930, su última expedición a Groenlandia terminó trágicamente cuando se perdió en una tormenta de nieve. En un glaciar es difícil encontrar el camino. Lejos tanto de su campamento base como de los otros miembros de la expedición se perdió y murió a la intemperie. Beckner falleció Pero su teoría de la deriva continental siguió adelante. El momento decisivo llegó cuando la Marina de los Estados Unidos realizó un mapa mundial del suelo oceánico destinado a los submarinos que participaban en la Segunda Guerra Mundial. Este mapa desveló uno de los mayores secretos de la Tierra. La red de montañas grietas volcánicas y fosas submarinas que dividían los océanos en enormes placas de corteza. Estas placas darían lugar a una nueva ciencia la tectónica de placas. Las grietas y fosas explicarían la deriva de los continentes demostrando que los suelos oceánicos están en constante evolución. La tectónica de placas se basa totalmente en la destrucción de lo viejo y la creación de lo nuevo. A gran profundidad bajo la superficie el manto rocoso se mueve continuamente en círculos siguiendo las corrientes de convección de calor generadas en el interior del planeta. Donde estas corrientes ascienden se forman grietas y las placas se alejan. En el espacio que dejan se forma nueva corteza marina. Donde las corrientes del manto descienden arrastran la vieja placa oceánica con ellas hacia el interior de la Tierra. Cuando la placa oceánica se mueve también lo hacen los continentes. Esa placa oceánica arrastra el continente consigo como una escalera mecánica o una cinta transportadora. El proceso de creación de los océanos es visible en la actualidad en una isla rocosa en medio del Atlántico. Islandia. Islandia se encuentra en el dorsal mesoatlántico una cordillera de montañas volcánicas sumarinas de 16.000 kilómetros de largo que señala una de las grietas más profundas de la corteza terrestre. Islandia es una de las cimas de esa cadena montañosa como un enorme volcán situado sobre ella. El sismólogo Paul Einerson estudia el volcanismo de esta remota isla. Estos procesos colaboran a la expansión del océano Atlántico. En ocasiones un tipo de erupción volcánica producido en Islandia confirma el proceso de la tectónica de placas. Una erupción fisural. Una erupción fisural es un muro de fuego. Puede alcanzar los 40 kilómetros de largo y arrojar lava a algunos cientos de metros de altura. La gente teme las erupciones. Respeta los volcanes. Estas fisuras marcan el trayecto del límite de la placa que da forma al Atlántico. Por toda la isla desde el nordeste al suroeste se pueden ver los restos de estas erupciones fisurales marcando el paisaje rocoso con cañones poco profundos. Estos cañones amplían muy lentamente la superficie de Islandia. En su base se crea nueva corteza que separa cada vez más Europa de América. Nos encontramos en una fisura entre las dos placas continentales de la corteza. A mi izquierda está la placa norteamericana y a mi derecha la europea. Esta fisura está en una corriente de lava que fluía aquí hace 8000 años. Lo que significa que esta es la distancia que las placas se han movido en estos 8000 años. La deriva continental es de unos 2,5 centímetros de media al año. El mismo ritmo al que crecen las uñas. Dos centímetros y medio al año. Eso significa que durante una vida humana América y Europa se separarán solo 1,85 metros. Pero en millones de años esta velocidad bastó para separar los continentes miles de kilómetros. Utilizando la tectónica de placas como guía los geólogos como Marmac Menamin han reconstruido la epopeya de los movimientos continentales desde el principio. Las muestras obtenidas de las márgenes continentales actuales les han permitido comparar fósiles y microfósiles e identificar los distintos tipos de rocas primitivas para reconstruir la posición inicial de los continentes. Es complicado. Es como un puzle. Tenemos todas esas piezas y hemos de utilizar las pistas e indicios de que disponemos para situar una margen continental frente a la otra. Están convencidos de conocer el movimiento de los continentes desde hace más de mil millones de años. hasta un periodo de choque entre los continentes. Conforme los océanos que los separaban disminuían las enormes masas de tierra se unieron en un supercontinente Rodinia. Se cree que Canadá y los Estados Unidos formaban el corazón del supercontinente y los demás continentes se agrupaban a su alrededor. Pero Rodinia no era como ninguno de los continentes actuales. Era un lugar desolado y sin vida. Sería muy parecido a estar en el desierto como ciertas partes del Sáhara o el Valle de la Muerte. Sin plantas, sin bosques, sin praderas. Rodinia era un continente yermo. Quizá Rodinia era un lugar sin vida pero tendría un efecto crucial en la vida de los océanos. En las aguas oxigenadas crecían formas de vida primitivas junto a los estormatoritos. Pero el enorme supercontinente estaba a punto de producir en ellos un tremendo impacto. Rodinia desencadenaría lo que hoy conocemos como la glaciación global. La mayor helada que el mundo jamás ha conocido. Hace unos 700 millones de años la posición de Rodinia bloqueaba las corrientes que llevaban aguas cálidas desde el Ecuador hasta los polos. Sin ese calor las regiones polares se helaron. El hielo que surgió reflejaba la mayor parte de los rayos solares y en un catastrófico efecto de bola de nieve las temperaturas cayeron aún más y el hielo avanzó hasta cubrir la tierra. Las temperaturas de la superficie cayeron hasta 40 grados bajo cero. Los océanos estaban cubiertos por una capa de hielo de casi 1,5 kilómetros de espesor las únicas criaturas vivas de la tierra bacterias y algas marinas quedaron atrapadas debajo en la oscuridad el resultado fue desastroso prácticamente todos los organismos vivos se extinguieron el planeta entero se moría en la oscuridad